Hola que tal a todos, aquí estamos con el resumen corto de la etapa de hoy, la etapa número 12 del Giro de Italia, la etapa más larga, castigo, castigo para estos corredores, etapa de 212 kilómetros, que tal esa? Con un sprint bonificable en el kilómetro 76, en el kilómetro 85 encontramos el primer puerto de montaña de tercera categoría, en el kilómetro 132 encontramos un puerto de segunda categoría, igualmente que en el kilómetro 163 también de segunda categoría, en el kilómetro 190 el otro sprint bonificable, y ya en el kilómetro 202 de la etapa, encontramos el último puerto de montaña de tercera categoría, por acá tenemos otras noticias, noticias, aquí tenemos, en pantalla, hubieron varios corredores que se retiraron en la etapa de hoy, es el caso de De Marquis, Gino Mayder, Fausto Más Nada y Alex Dauce, y también tenemos el retiro de este señor que tenemos en pantalla, Mar Soler, hombre de clasificación general, hombre aspirante al título del Giro de Italia por parte del Movistar, así que este es un retiro para esta escuadra española, también queremos aprovechar para mandarle un saludo muy especial a Humberto Castro, de Zipaquirá, si no me equivoco, la tierrita de nuestro campeón Egan Bernal, también para la familia Sánchez Fuentes en Montería, bueno, sigamos con el video, con el análisis, resumen corto de la etapa en el día de hoy, aquí tenemos, vea este corredor que sale, Giulio Ciccone, es el encargado de atacar a Líneos, a Egan Bernal, Giulio Ciccone sale del grupo disparado, como un misil, aquí lo vemos, donde realiza el encuentro con su compañero de equipo, con el tiburón Vicenzo Nibali, que está ahí para apoyar a Giulio Ciccone, del Trek Segafredo, también acá vemos otro ataque, ya este es en los corredores que están en la punta, que están peleando la etapa, corredor, atención, también del Trek Segafredo, ataca a Bram Vila, el encargado de atacar, pero el grupito no se iba a dejar, así que le dieron cacería a este corredor, no lo dejaron, le dijeron, venga para acá señor, usted no va a ganar aquí, no lo vamos a dejar ir libremente, aquí vemos cómo le trabaja, ojo, el tiburón Vicenzo Nibali, a Giulio Ciccone, a falta de 8,9 kilómetros para la meta, y aquí otro ataque, en el grupo de punta, se trata de George Bennett, lanzando su ataque también, pero no iba a tener resultados, porque sus compañeros también le iban a dar cacería, venga para acá compadre, usted no se nos va todavía, aquí tenemos precisamente el grupo de punta, el grupo de la fuga, que estaban disputando la etapa, Andrea Vendrame, George Bennett, Chris Hamilton, Chris Hamilton, y Gianluca Bram Vila, recordemos que entre Gianluca Bram Vila y George Bennett, se iban cuidando, mejor dicho, cada metro que avanzaban estos dos corredores, y Andrea Vendrame y Chris Hamilton, iban un poco más sueltos, no sé que sería ir ese vuelo entre esos dos corredores, ahí lo tenemos, aquí, bueno, aquí es donde está el error del Ineos, aquí hay un error del Ineos, vamos a analizarlo un poco, ahí podemos apreciar donde iba Vicenzo Nibali con Giulio Ciccone, y es el corredor Gianluca Moscon, ahí lo podemos ver, que está en una tercera, ahí detrás de los del Trek Segafredo, que le da cacería a estos dos que intentaron irse, pero aquí está el error, véalo, el siguiente hombre en acercarse a Moscon, ¿quién es? Véalo, ahí lo tenemos, que error Garrafal, es el propio líder, el líder colombiano, que decide cerrar el hueco, Egan Bernal, si analizamos en la parte de atrás de Egan Bernal, hay dos corredores más del Ineos, es más, y vienen muchos más del Ineos, y Adem Moscon está aquí detrás de los corredores del Trek, de Nibali y Giulio Ciccone, pero vea, tremendo hueco que cierra Egan Bernal, ajá, y los otros corredores, ¿qué? Ese papel le correspondía a esos corredores del Ineos que están atrás, por favor, a Egan Bernal hay que cuidarlo, esa energía extra que gastó ahí Egan Bernal, estuvo de más, aquí está el primer error del Ineos, en la etapa de hoy, no sé qué opinen ustedes, déjenmelo ahí en los comentarios, y aquí ya está el momento en el que cierran totalmente el hueco, a falta de 5 kilómetros, 3 para la meta, y atención, que vamos a ver aquí, vea, se iban con lo que habíamos dicho anteriormente, vamos a atrasar la película, atrasar la película, atrasame el video, por favor, oye, sí, atrasalo, pero antes de seguir con el video, no olvides, oye, no te vayas a olvidar, por favor, hazlo enseguida, porque se te olvida, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, los resúmenes cortos, de las etapas del Giro de Italia, bueno, ahora sí, sigamos con el video, hoy ruedame el video, por favor, aquí está, tanto se iban cuidando estos dos corredores, no sé qué les pasa, hombre, hay Josh Bennett y Bram Villa, que descuidaron a los otros dos, atacaron, Chris Hamilton atacó, ahí está, donde se ve el ataque, Chris Hamilton atacó, Andrea Vendram, está más cerca de él, decide cerrar ese hueco, también vemos aquí que Bram Villa intenta irse, ahí se va, se va, se va, se va, pero qué hace, oh no, se detiene, dice, no, no te voy a llevar, no te voy a llevar, ahí está la lucha entre esos dos corredores, no se quería llevar a George Bennett, y entonces, entre ellos dos perdieron la oportunidad de disputar la etapa, y ya quedaron en solitario, vea, ahí podemos apreciar, mira ya todo el hueco que se habían abierto, esos dos corredores, Chris Hamilton y Vendram, y se quedaron, por una pelea tonta, y Bram Villa y George Bennett, bueno, ahora vamos a ver si encontramos el segundo error de líneos, bueno, antes vamos a ver el remate de la etapa, entre estos dos corredores, vea, ahí se iban cuidando, iban cuidando, Vendram, que iba en la posición delantera, y Chris Hamilton, que estaba allí, a la rueda de este corredor, para salirle, pero arranca el sprint, ojo, no olvidemos, que el corredor del AG2R, es especial, y está en el sprint, así que sprintan, y Chris Hamilton no puede, y aquí podemos apreciar, que gana la etapa, el corredor del AG2R, Andrea Vendram, es más fuerte en el sprint, aquí está, el pila que te pasaste, atrasame el video un poquito, eso, aquí está, aquí está, el error de líneos, el segundo error de líneos, en la etapa, vean ese corredor, que está allí varado, ese corredor no está varado, ese corredor se ha caído, en la etapa de hoy, y se trata de Yanni Moscón, por favor, el que iba guiando a Egan Bernal, entonces, ¿qué pasó con Egan Bernal? aquí está, vean la repetición, en ese descenso, atacó otra vez, el tiburón Vicenzo Nibali, y arranca en su persecución, Yanni Moscón, dejen que se vaya, ese es Nibali, ese no es Giulio Chicone, Nibali está a más de cuatro minutos, ¿cuánto podía sacar Nibali ahí? una mínima diferencia, entonces, ¿por qué? ¿por qué se dedicó Yanni Moscón, a perseguir a Vicenzo Nibali, así tan desenfrenadamente? recordemos que, Vicenzo Nibali es uno de los mejores, bajando, así que aquí estuvo, el otro error, Yanni Moscón dejó solo a Egan Bernal, por ir en busca del tiburón Vicenzo Nibali, ¿qué opinan ustedes, de este error que cometió aquí, Yanni Moscón, el líneos, véanlo, aquí viene, vea, tremenda caída, tremendo golpetazo, que se llevó Yanni Moscón, recordemos que el líneos, ya se les retiró un corredor, tienen que cuidarse, apenas estamos en la segunda semana, empezándola prácticamente, ¿qué tal un abandono ahí, por una caída innecesariamente? tienen que pensar en el giro, por favor, aquí para mi parecer, estuvo el segundo error de líneos, en la etapa, véanlo, tremenda caída, Vicenzo Nibali, ni corto, ni perezoso, aprovechó para sacar, una luz de ventaja, pero recordemos que este corredor estaba, a más de cuatro minutos, en la general, y aquí podemos apreciar, ya cuando Yanni Moscón, intenta regresar al grupo, y lo va a conseguir, lo va a lograr, y ya podemos, entonces, vamos a ver, ya en el momento, en que el tiburón Vicenzo Nibali, se aproxima a cruzar la meta, y es esa la diferencia, que logró sacar con el grupo, si se notaron, no iba a sacar mucha diferencia, así que, ¿cuál era el apuro de líneos, por darle cacería al tiburón Vicenzo Nibali, aquí está, cruza la meta, y ahí pegadito, ya venía el grupo, ahí podemos ver, a Egan Bernal, cruzando en la parte delantera, cuidando siempre su posición, cuidando esa maglida rosa, bueno, aquí está, la clasificación de la etapa, Andrea Vendrame, Chris Hamilton, Gianluca Brandt-Villa, George Bennett, Giovanni Biscotti, Geoffrey Bouchard, Nicolas Cedet, Simon Petilli, Miguel Honore, y Simone Ravanelli, aquí tenemos el top ten, y aquí también tenemos, el top 20 de la etapa, Dries Bouchard, Yuninit, Gwynit, por favor, Gwynit, Nathan, Nathaniel, Tespasio, Vincenzo Albanez, Vincenzo Nibali, está el tiburón, Vincenzo Nibali, ahí coño, ¿qué, qué, qué, cuánto le dieron? Bueno, aproximadamente unos siete segundos, con el pelotón, sí, siete segundos, fue lo que ganó, Vincenzo Nibali, Jonathan Manuel Narváez, entró en una casilla, dieciséis, Egan Bernal, diecisiete, todos con el mismo tiempo, diez, catorce, el único que le quitó tiempo, ahí digamos que los favoritos, que está ahí, porque Vincenzo Nibali, te da cuatro minutos, sin fracción, jueves, precisamente el tiburón, que le descontó, por esa escapadita que se pegó allí, Luis León Sánchez, Michelle Stor, y Cohen Bowman, y aquí tenemos la general, la general ha quedado igual, vamos a recordársela, por favor, Egan Bernal, Alessandre Blasov, Damiano Caruso, Hugh Carty, Simón Jens, Emanuel Bowman, Renko, Ebenepoel, Julio Chicone, Tobias Foss, y Daniel Felipe Martínez, cerrando el top ten, la invitación entonces es para mañana, ojo, nuevamente suscríbete, oye, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas el siguiente resumen, de etapa del Giro de Italia, nos vemos en el próximo video,